Muy buenas noches, gracias por acompañarnos y bienvenidos hoy martes 27 de abril de 2021 a nuestras noticias S&N Emisión Estelar, Ginecten Comprés. Y Nairobi Viloria es un honor poder acompañarles a esta hora del día e informarles. Gracias por su sintonía a través de Colorvisión Canal 9 y por supuesto de Televisión Dominicana. Iniciamos inmediatamente ya que un exdirector de la DNCD, un pasado subdirector de la policía y el actual comandante del SESTUR, figuran en el expediente del entramado de corrupción que supuestamente dirigía el jefe del cuerpo de seguridad del expresidente Medina, Adán Cáceres, develado mediante la denominada Operación Coral. Los implicados tendrán que enfrentar varios cargos, entre ellos tenemos estos, distracción de fondos mediante nombramientos, además de violaciones religiosas, también desviación de fondos públicos y encubrimiento de bienes ilícitos. Además se agrega en la acusación falsificación de documentos. Los detenidos serán presentados este miércoles ante el juez de instrucción para el conocimiento de las medidas de coerción. Los detalles de las 195 páginas de la acusación contra los detenidos en la denominada Operación Coral continúan arrojando nuevos hallazgos. De acuerdo al Ministerio Público, el entramado de corrupción no solo operó en el cuerpo de seguridad presidencial, sino que además movió sus tentáculos al SESTUR, donde nombraban sin trabajar a policías y militares con sueldos que ascendían hasta los 70 mil pesos mensuales, con la condición de que debían entregar un alto porcentaje del monto que serían distribuidos entre miembros de la organización. Es importante que el Ministerio Público presente ante la población y ante ustedes por lo menos uno. Uno que diga, Juan Pérez, yo cobraba 100 mil pesos, pero tenía que darle al coronel Rafael Núñez de Asa 90 mil, o sea, que presenten uno. Las autoridades señalan al coronel Rafael Núñez de Asa como el cerebro financiero de la supuesta red de corrupción que se habría escudado a través de empresas, organizaciones religiosas y sociales para lavar más de 3 mil millones de pesos obtenidos de manera fraudulenta. El entramado también habría permeado la DNCD, según consta en la acusación, que menciona al vicealmirante Félix Alburquerque como parte de la coalición de funcionarios del mayor general Cáceres Silvestre, por los supuestos pagos realizados a la asociación campesina Madre Tierra, cuya propiedad se le atribuye. Todos los bienes que son propiedad del comandante están a su nombre. O sea, ya las otras cosas el Ministerio Público va a tener que decir cómo son de él. Son afirmaciones que no entiendo la manera de cómo lo va a poder probar. No tiene hecha, no tiene sospecha. Simplemente nosotros como defensa vamos a hacer lo que corresponde hacer. Y el comandante está tranquilo, tranquilo, sin ningún tipo de situación de ansiedad. Otro de los nombres que han salido a relucir en el expediente es el de Neibi Pérez, ex subdirector de la policía, a quien uno de los imputados dijo haberle entregado la suma de 100 mil pesos el pasado mes de febrero, obtenidos de las operaciones del entramado. Por el caso de corrupción, además están detenidos la pastora Rosy Guzmán y su hijo Tanner Antonio Flete Guzmán, a quienes las autoridades les atribuyen bienes millonarios adquiridos mediante el desvío del patrimonio público a través del entramado. Y Raúl Alejandro Girón Jiménez, quien presuntamente utilizaba su condición de programador de nóminas del Cuerpo de Seguridad para realizar las transferencias de fondos. Les adelanto que obviamente ya hoy estamos trabajando en la instancia que vamos a hacer por escrito de manera formal la solicitud de que esta audiencia sea pública. Al grupo se le imputan los delitos de asociación de malhechores, estafa contra el Estado, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos y tenencia ilegal de armas de fuego. Contra el grupo, el Ministerio Público solicitó un año de prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Rocío Quiroz Noticias, S&M. El magistrado José Francisco Núñez, quien fue suspendido como procurador fiscal de Santiago, negó que se haya atrincherado en su despacho. Dijo que él estaba cumpliendo con su deber al momento de conocer su suspensión debido a una investigación por supuestas irregularidades. Núñez dijo que no tiene intención de evadir el proceso que se realiza a través del Consejo Superior del Ministerio Público. Aunque sin declarar abierta de forma oficial la segunda fase del plan de vacunación contra el coronavirus y a pesar de que aún no ha concluido la primera etapa, las brigadas sanitarias de los centros de inoculación comienzan un nuevo periodo con la inclusión no solo de personas mayores de 60 años y personal de prensa, sino también de choferes del transporte colectivo, los cuales este martes comenzaron a ser inmunizados. Para evitar aglomeraciones, el Intran llamó a las organizaciones de transporte a que asistan a vacunarse conforme el orden que se les indicó. Jessica Soriano nos cuenta más. Aunque se esperaba que este martes una gran cantidad de choferes que a diario se exponen al contagio del coronavirus acudieran a los centros de vacunación, la presencia de estos trabajadores fue mínima en los puestos de inoculación. Algunas asociaciones de choferes ya están citadas para iniciar hoy esta vacunación de 9 a 4 de la tarde. Hasta ahora todo está organizado y todo está fluyendo en la dirección correcta. De acuerdo a las autoridades, hasta el momento solo el Centro Olímpico y el Parque del Este están habilitados para inmunizar a los conductores que están registrados en un listado del Intran. Ayer la vicepresidenta dijo que el Intran iba a comenzar a vacunar. Me mandaron varios listados y aquí este personal. El proceso incluye a transportistas a tanto de carros y guaguas públicas como minibuses suscritos a las diferentes organizaciones de transporte. Hay cerca de un millón de choferes brindando servicios de transporte público y los camioneros. Es una jornada bien amplia e importante ya que el sector chofer interactúa diario con miles de usuarios. Lo que esto viene a dar trato entonces realmente a darle un duro golpe al COVID si seguimos el protocolo. Otros que continúan recibiendo su inoculación son las personas que le corresponde su segunda dosis, el personal del Ministerio de Educación mayores de 60 años que buscan la primera inyección y acompañantes de aquellos que tienen más de 75 años además de los trabajadores de la prensa. El Intran informó que estarán divulgando los nuevos puntos de vacunación para los choferes en la medida en que se vayan habilitando. Jessica, Sorial Noticias, SIN. Otras tres muertes por coronavirus fueron notificadas por el Ministerio de Salud, ninguna de ellas registradas en las últimas 24 horas. Con estos nuevos fallecimientos, el número de víctimas caídas por la enfermedad se situó en 3,462. La institución además informó de la detención de 78 nuevos casos que fueron confirmados y 39,553 pacientes que aún permanecen activos al virus. Aquí está la pregunta de Twitter de esta noche. Salud Pública advierte que podrían endurecer las restricciones si sigue el irrespeto a las medidas sanitarias frente al COVID-19. ¿Qué opina usted? Más adelante estaremos leyendo sus comentarios. El Ministerio de Educación dará a conocer este jueves los nuevos municipios en los que se podrá impartir clases semipresenciales de marcaciones que serán tomadas en cuenta de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Las clases semipresenciales comenzaron el 6 de abril en 48 municipios con los estudiantes del nivel inicial del primer ciclo de primaria del sexto año de secundaria en las modalidades técnico, profesional y de artes, así como los estudiantes del subsistema de educación de personas jóvenes y adultas. Diputados del PLD se mostraron renuentes a acatar la línea del Comité Político de respaldar la inclusión de las tres causales que justifican el aborto en el proyecto de reforma del Código Penal que se debate desde la semana pasada en la Cámara Baja. Nuestro compañero Vladimir Núñez nos tiene los detalles. Las circunstancias en que se puede interrumpir un embarazo es un tema de criterio personal según la posición de algunos diputados peledeístas quienes advierten que votarán por convicción y no por líneas partidarias. Sin embargo, el vocero de la bancada del PLD en la Cámara de Diputados dijo que respetará la decisión que tomó el máximo órgano del partido. Como vocero yo voy a asumir la posición partidaria y mañana la dejaré saber al mundo con la posición política de mi bloque de mi partido en una intervención que nosotros vamos a hacer. Mientras el vocero del bloque de senadores Iván Lorenzo manifestó que la decisión del comité político sobre el tema de las causales va en dirección a las razones que dieron origen al PLD. Nosotros tenemos que comprometirlo con la mujer nosotros tenemos que ser coherentes a diferencia del PRM y de su presidente Luisa Binaderno. En tanto que este martes se agotaba la tercera jornada de debates en la Cámara de Diputados sobre el proyecto de modificación de la pieza legislativa que incluye una de las tres causales que demandan los grupos feministas. En mí no prima ningún criterio personal ni ninguna agenda internacional. Si me equivoco, me equivoco yo en honor a lo que creo. Todos hemos sido responsables por posiciones políticas por querer ser gracioso por algunos sectores de la sociedad. Le hemos maltratado el derecho a la mujer. Será este miércoles a partir de las 10 de la mañana cuando la Cámara de Diputados tiene previsto iniciar la sesión donde se meterá a votación el proyecto de reforma al Código Penal. La Nivera Núñez, Noticias S&N. El Colegio Médico ratificó que paralizará sus labores mañana miércoles en las provincias de La Vega, Puerto Plata y San Francisco de Macorís en reclamo de mejores honorarios de las ARS y del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Aunque no especificó cuál, el gremio que agrupa a los médicos advirtió que no descarta la posibilidad de paralizar una de las grandes ARS en caso de no atender a sus demandas. Hemos estado tomando la lucha no de manera muy agresiva dándole un compás de esperas a las autoridades a las ARS y al Consejo Nacional de Seguridad Social para que formulen una propuesta. En virtud del mutismo después de esta paralización de mañana miércoles de San Francisco Puerto Plata y La Vega el próximo paso lo vamos a anunciar en rueda de prensa la semana que viene. Las ARS tienen en sus manos dos cosas de las tres demandas justas que tenemos. La primera son los códigos que los tienen secuestrados y ya lo dijimos en la nota de prensa y la segunda son las glosas que tienen que disminuirla que por un simple borrón dejan de pagarle al médico al laboratorio a la clínica. De acuerdo con el presidente del gremio Waldo Ariel Suero durante la paralización por 24 horas solo serán atendidas las emergencias y los pacientes en estado crítico. En tanto la coordinadora de organizaciones populares de la zona norte del país mantiene el llamado a huelga para este miércoles en los municipios de Licea y Almedio y Parte Baja de Moca. Luis Manuel Báez amplía esta información. La huelga será por espacio de 24 horas en demanda de varias reivindicaciones. Según los organizadores de la potesta los residentes de la parte baja de Moca y Licea y Almedio llevan más de 20 años pidiendo a las autoridades la solución a una serie de demandas que ellos consideran justas. No trajeron ningún aliento a las comunidades solamente un compromiso de hacer promesas por esta comunidad de la esfera del engaño abandonada. Las autoridades en cambio dicen que el gobierno está en la disposición de atender esas demandas en las medidas de sus posibilidades. Solamente le pedíamos a ellos un voto de confianza para que se terminara de asignar el supuesto necesario. Que traten de no dejar en mi cuir personas que van a dañar la actividad. Según la coordinación del movimiento huelgario de la parte baja de Moca y de Licea y Almedio en caso que las autoridades no atiendan su demanda podrían llamar a nuevas paralizaciones. en Santiago Luis Manuel Váez Noticias S&N Y luego de sostener un encuentro con las autoridades dirigentes populares dejaron sin efecto el paro de labores en la provincia de Duarte convocado para este miércoles en demanda de obras de infraestructura y servicios para diversos sectores. Los miembros del colectivo de organizaciones populares otorgaron 21 días a las autoridades para dar respuesta a sus reclamos. Para el próximo 23 de mayo ya tenemos una asamblea convocada para evaluar esos trabajos de los acuerdos que hemos llegado. Les señalamos que más que suspender la convocatoria a huelga para mañana posponerla. Somos parte del acuerdo y somos compromisarios estamos en la disposición de cumplir con ese acuerdo y darle seguimiento igual que los comerciantes. Mañana mismo ya nosotros ustedes van a ver varias iniciativas de ese acuerdo. Según la corresponsal Joanny Paulino estos advirtieron que de no responder a sus reclamos en el plazo establecido convocarán a una huelga por 48 horas. Esta y todas las demás informaciones usted puede verlas ampliadas a través de nuestro portal es el que ven en pantalla noticias s y n punto com acceda. No importa dónde se encuentre ni con quién se encuentre. No deje de utilizar su mascarilla no bajemos la guardia por amor por responsabilidad y por respeto hacia usted y hacia los demás. Más adelante tras la pandemia decenas de jóvenes abarrotan los semáforos del gran Santo Domingo en busca de ganarse la vida. Pero antes el drama de decenas de familias que permanecen a la intemperie tras ser desalojadas por ocupar terrenos del estado. Además residentes de la Ciénaga quieren ser reubicados luego de que sus viviendas fueron incendiadas supuestamente por delincuentes. El ministro administrativo de la presidencia asegura que muchos de los miles de desvinculados eran botellas. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube Noticias S y N. Noticias S y N.